¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí estoy que me está dando el pleno sol, pero bueno, lo intentaremos arreglar. En esta ocasión hemos aprovechado una salida que íbamos a comprar el pan. Un magnífico día en el que hay muy buena visibilidad, ideal para la fotografía, donde podréis ver una variedad muy prestas al ejercicio. Os podéis descargar estas fotografías, si queréis os dejo el enlace en la descripción para que os ejercitéis con la técnica. De hecho yo lo voy a ir haciendo y veréis algunos ejercicios que serán directamente extraídos de las fotografías que hoy hemos realizado. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, pues si te gusta este video ya sabes, dale a un pulgar arriba. No olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales y deja un comentario. Adiós. Gracias por ver el video.